Hola que tal amigos de Flow Ticero, bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow Y si señores como están viendo aquí en la miniatura vamos a hablar nuevamente de este triángulo amoroso a Noel Faith y Karol G ¿Por qué? Porque Faith hace como una publicación que me pareció interesante ¿Será que Faith está como que diciéndole o pidiéndole a Karol G? Y epa ya habla porque ya como que a Noel me la tiene montada, te lo digo por qué Por esta cuestión que escribe Faith acá y dice lo siguiente ¿Qué te puedo decir amor? Y pone ese emoji ahí como que un poco bravo Pero tú te preguntarás entonces por qué colocó eso y te voy a decir por qué Porque a Noel él vuelve a tirarle y dice que él le borró la foto que tenía con Karol G en su Instagram No me crees, vamos a verlo de una vez para que tú veas como a Noel le manda este mensaje a Karol G O también a Faye Y yo no creo que esa fiesta es tu la que borrarte de todas las fotos Yo creo que esa foto es tu la que voy a decir No sabes lo que sea Ey, ey, ey No te pude conmigo, no te pude conmigo, Houston Arriba, arriba Bueno y ahí está obviamente cantando de hecho la canción que ellos dos O como que los hizo popular a ellos dos como pareja por decirlo de alguna manera Pero también te tengo como que de otra vista porque tú dirás Bueno pero yo no escuché específicamente cuando le dijo eso a Karol G Y bueno vamos a ponértelo desde otro ángulo para que tú estés seguro de lo que te estoy diciendo Bueno y puedes ver que dice ahora no le dice que fue Karol G que borró Que no fue Karol G que borró la foto Entonces ¿A quién se la dirigió? Por supuesto a Faye Por eso Faye hizo lo que viste anteriormente Y entonces tú dirás Wow pero ¿Qué es lo que borró Karol G? ¿Cuál es foto? Porque recuerda que Karol G había o tenía publicada estas fotografías Donde puedes ver que ahora está borrada, 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 borrada Y tú dirás bueno pero ¿Cómo te das cuenta de eso? Bueno vamos a ver entonces aquí Puedes ver como esta persona le está haciendo scroll hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Para ver donde es que quedaron las fotos que Karol G tenía con Anuel Y puedes ver que todas, todas, todas las eliminó O sea la bichota borró todas las fotografías que tenía con Anuel Luego de que éste hiciera o le publicara la canción que ya todos ustedes saben habíamos visto De hecho es bueno recordar cuando la bebecita hizo esta publicación Cuando alguien le dijo Epa pero ¿Por qué borraste la foto y la borraste a publicar? Y recordemos en el momento donde ella publicó esto Y decía lo siguiente Y le respondía Mi reina con borrar una foto de una red social Uno no borra ni la historia ni lo vivido Por eso siempre estuvieron y estarán ahí Parece que ese estarán se acabó Luego de que Anuel le hizo la canción mejor que yo Así que la cosa épica y se extiende Luego Anuel hace esta publicación y escribe Si ustedes supieran Y mira el fondo musical Bueno y ahí está Todavía le sigue diciendo como que sabes que mejor que yo Aquel nunca va a ser Todavía mandándole sus rafagazos a Faye Pero aquí hay otra persona que se nos está perdiendo del mapa Y es nada más y nada menos que Jailin la más viral La gente dice que estaba mal Que no sé qué Que cayó en un hospital y todo lo demás Lo cierto es que ella también está vacilando con la música Porque se quiere meter como en todo este marketing ¿De quién? Sí señores, no de Anuel De Faye Chequéate este video que se fue viral Bueno y ahí puedes ver como que Jailin también sabe Como que meterse en este marketing Que tiene enredado este triángulo amoroso Por decirlo de alguna manera Pero uno sí que está bastante obstinado de todo esto Por decirlo de otra forma Es Luigi Tune One Plus Que se la dejó saber Y como que ya lo que quiere es música Y no más bochince Así que vamos a ver Qué es lo que tiene que decir el boquisucio Qué mucha noticia pendeja Pero venga Ustedes son músicos Ustedes son Qué es lo que son ahora Sí, los incluyo a todos ¿Qué pasó cabrones? Díganme algo Díganme algo a mí, dale Díganme algo ¿Qué pasó? Díganme algo ¿Qué pasó? Están promocionando bochinche ¿Qué pasó? Ustedes si me conocen A mí sin cojones me tiene ninguno Si tú Me le tienes un poquito de venenito A mi cosechita de tomate Yo te voy a borrar cabrón la finca Y ahí está Bueno, pudiste ver entonces Cómo está opinando O qué es lo que opina Luigi Tune One Plus Acerca de este bochinche Como él lo está denominando Por cierto Para no hablar solo de bochinche También vamos a ver las publicaciones Donde Anuel y su soldado Está rompiendo en todas las presentaciones Aquí lo podemos ver De hecho también Esto fue en Dallas Y Bueno, podemos ver ahí Cómo está La gente full en Dallas Y él escribió ahí Los amo con mi vida Bueno, la gente por supuesto Cantándoles Y aquí podemos ver también Donde él escribe Gracias Dala Y puedes escuchar La ovación de las personas Ahí donde Anuel también Hizo soldado Pero también Si vamos a hablar de Anuel Hay que ser justo Y poner también Publicaciones de fake Que estuvo O está también Haciendo una gira de concierto Por acá por los Estados Unidos Específicamente vamos a ver Unas imágenes De Las Vegas Nevada Donde se presentó fake Bueno, y ahí puedes ver Cómo las personas también Lo apoyan full Vamos a ver otras imágenes Aquí también podemos ver Cómo la persona Están cantándole Las canciones a fake Y vamos a ver aquí otra más Vamos a ver un poco más rápido Puedes ver como en verdad la gente Y bueno, tiene ya bastantes imágenes Aquí también podemos ver Y aquí también podemos ver otra Y puede ver la gente de verdad tripeándose Igual que como en los conciertos de Anuel También hay que dárselo a los dos Porque están rompiendo Aquí hay gente que lo acompañaba Y por cierto Aquí también montó a Sean Paul Y aquí por último Dice en fin HP Energía La de mi gente bonita La de Las Vegas Gracias Gracias Y gracias Y bueno señores Ahí está ¿Qué piensas tú acerca de lo que está pasando Con este triángulo amoroso Que a mí me tiene de verdad Un poco consternado Preocupado O no sé lo que tú puedas opinar Lo cierto es que Anuel le habló claro A Karol G Diciéndole que ella no fue la que borró Esas fotos Dijo que fue fake Fake Pareciera que le está diciendo a Karol G Epa ya habla Porque esto como que ya me está Como que incomodando un poco Y por cierto La bichota no ha dicho nada Pero sí borró oficialmente Las fotos que tenía con Anuel Ahora A todas estas Luego este súper resumen Que te acabo de decir ¿Qué piensas tú? Me gustaría mucho Como lo dejes acá debajo En los comentarios Recuerda suscribirte Es gratis Y no te cobro nada Suscríbete Gratis aquí Compartete este video Con tus panas Primos hermanos Novia, amantes Esposas, amigas Primos con todo el mundo Señores Y ya tú sabes para qué El flow Los acompañe Suscríbete